En la estación del momento, los trenes vienen y van, y los amantes serán viajeros. En la estación del momento, cada instante es un vagón, y el amor solo es cuestión de tiempo. Bueno, pues básicamente el proceso creativo consistió en buscar una temática, a partir de la cual crear una canción de manera conjunta, en tiempo real, entre letra y música, pues más o menos coordinando un poco ambos procesos. Tony en una de esas sesiones dejó caer que a él le encantaba, o tenía en la cabeza, la posibilidad de crear una canción a partir de dos personas que están aisladas y que están en una estación de tren. Y esa idea a mí me llevó a una estación del momento, una manera de hablar del presente, del tiempo presente, en el que pasan trenes, en el que estás en un andén, te subes a un tren o te quedas en el andén y van pasando cosas. De la metáfora que es para mí una estación, de tal manera que una persona que está en una estación de tren está en el presente y hay un tren que viene del pasado y otro que viene del futuro. Pensamos en cómo puede ser que dos personas se conozcan en ese espacio-tiempo que es una estación. Justamente se conocen viniendo uno del pasado y otro del futuro. Y la estación es el presente, es la estación del momento. Estábamos dándole vueltas a otro tema y ya llevamos tres o cuatro vueltas y me sacaste este texto de la estación del momento y empecé a hacer un arpegio así y tal, como un poco rollo africano, rítmico y tal. Y dijiste, bueno, la otra canción se nos ha habido por completo. Porque empezamos a hacer, venga, mete un rayador, mete no sé qué, tal. Y digo, bueno, pues nada, pues adelante. Es que yo creo que los procesos creativos, o sea, lo hablaba también con el proceso con Lila en Amarte, puedes estar toda una mañana trabajando con un tema y al final resulta que en los últimos cinco minutos haces otro y sale otro. Yo creo que no está de más el primero, sino que ha ayudado a que las musas de alguna manera revoloten. Sí, sí. ¿Recordamos un poquito la frasecita que era con la que arrancábamos buscándole la melodía a la estación del momento? Yo creo que estaba medio afinando, medio... No, porque esto eran cuerdas de aire casi. Sí, sí. Solo que todo esto acabó al final, sampleándolo y enlatándolo, ¿no? Eso era. Y decía... Ella se siente a esperar en el andén del presente a un tren llamado futuro. Yo a Tony le conozco desde hace mucho tiempo, sobre todo en el plano artístico, evidentemente. Pero en el plano personal no le conocía, a pesar de tener amigos en común. Y finalmente el encuentro se produjo en una noche que Tony daba un concierto en el local Pata Negra. Él ya traía uno de mis poemarios. Yo le regalé el siguiente. Y ya me dejó caer que él estaba pensando en un posible disco de colaboraciones con poetas y demás, aunque estaba todavía embarcado en su proyecto anterior. Y claro, a partir de ese momento en que nos conocimos ambos, hubo una energía bastante positiva entre ambos. Y a partir de ahí surgió esta colaboración. Le dimos muchas vueltas. Primero estaba el leitmotiv de Raúl Márquez que hicimos en su casa con esa cosa tan divertida que yo siempre recordaré, que fue ir a la cocina y buscar elementos entre las cacerolas, en el cajón de los cubiertos. Yo buscaba algo que hiciera ring, ring, ran, ran o crish, crish, crash, crash, para samplear. Y me encontré con el rallador de queso y dije, esto es... Entonces cogí el rallador de queso, me lo llevé con un tenedor y entre los dos fuimos buscando de qué manera conseguíamos hacer algo que pareciera o que sugiriera un elemento, digamos, de un tren. Y a partir de ahí empezamos. Un tema como la estación del momento, que tiene el rallador de queso y de la sensación de intentar con estas cosas que no son instrumentos musicales o con el mismo violín, cuando él toca ahí la parte de la madera, la parte de la caja de resonancia. Sí, como juntando esto, la sensación que él quiere dar es de un tren. Es el sonido que evoca un poco eso, ¿no? Del tren. Pero es un sample, no es el sonido del tren como tal, ¿no? Ya esto es una cosa que es más cerca para mí. Porque desde niño, cuando empecé a producir mis primeros beats y esas cosas, pues, se ampliaba todo. Un vaso, lo que sea. O sea, todo lo que tuviera a mi alrededor, como no tenía una gran librería de sonido, pues, me los inventaba, ¿no? De los temas con Raúl, Estación del momento y Molotov, tienen ese punto de partida que son... No hay acordes. Es melodías que hacen la armonía, ¿no? El escribir a medias una canción, dejando al margen la parte musical, pues, a mí se me hacía un pelín complicado. Entonces, yo, cuando estoy escribiendo esa letra, internamente lo que manejo es una melodía en la cabeza. En la que puede llegar a funcionar esa letra que yo iba escribiendo, ese poema. Y, de repente, Toni se lo lleva a otro lado que, además, es algo como muy experimental. O sea, yo lo imagino visualmente. Cierro los ojos y me imagino que estoy en esa estación del momento. Y, sobre todo, cuando al final de la canción suenan ese coro de voces blancas que me comentaba Toni, y que tuve la suerte de asistir a esa sesión de grabación, a mí me parece que ha quedado una canción muy, muy bonita. Que es una canción en la que no estaba así en mi cabeza, pero que me ha sorprendido muy, muy gratamente. Estoy muy, muy, francamente, muy contento con el resultado final de esta colaboración con Toni. La estación del momento, cada instante es un vagón, y el amor solo es cuestión de tiempo. La estación del momento, cada instante es un vagón, y el amor solo es cuestión de tiempo. Gracias. Gracias.